Cada uno tuvo que aceptar el vivir al ti, solos bajo el cielo. Este abandono general que podía a la larga templar los caracteres, empezó sin embargo por volverlos fútiles. Algunos, por ejemplo, se sentían sometidos a una nueva esclavitud que les sujetaba a las veleidades del sol y de la lluvia. Se hubiera dicho, al verles, que recibían por primera vez la impresión del tiempo que hacían. Tenían aspecto alegre a la simple vista de una luz dorada, mientras que los días de lluvia extendían un velo espeso sobre sus rostros y sus pensamientos. A veces, escapaban durante cierto tiempo a esta debilidad y a esta esclavitud irrazonada, porque no estaban solos frente al mundo. Y en cierta medida, el ser que vivía con ellos se anteponía al universo. Pero llegó un momento... En el que quedaron entregados a los caprichos del cielo, es decir, que sufrían y esperaban sin razón. En tales momentos de soledad, nadie podía esperar la ayuda de su vecino. Cada uno seguía solo con su preocupación. Si alguien, por casualidad, intentaba hacer confidencias o decir algo de sus sufrimientos, la respuesta que recibía leería casi siempre. Entonces se daba cuenta que él y su interlocutor hablaban cada uno cosas distintas. Uno, en efecto, hablaba desde el fondo de largas horas pasadas, rumiando el sufrimiento. Y la imagen que quería comunicar estaba cosida al fuego lento de la espera y de la pasión. El otro, por el contrario, imaginaba una emoción convencional, uno de esos dolores baratos, una de esas melancolías de serie. ¿Benévola u hostil? La respuesta resultaba siempre desafinada. Había que renunciar. O al menos aquellos para quienes el silencio resultaba insoportable, en vista de que los otros no comprendían el verdadero lenguaje del corazón, se decidían a emplear también la lengua que estaba en boga y a hablar ellos también al modo... convencional de la simple revelación. De los hechos diversos de la crónica cotidiana, en cierto modo. En ese molde, los dolores más verdaderos tomaban la costumbre de traducirse en las fórmulas triviales de la conversación. Solo a este precio, los prisioneros de la peste podían obtener la compasión de su portero o el interés de sus interlocutores. Sin embargo, y esto es lo más importante, por dolorosa que fuesen estas angustias, por duro que fuese llevar ese vacío en el corazón, se puede afirmar que los exiliados de ese primer periodo de la peste fueron seres privilegiados. En el momento mismo en que todo el mundo comenzaba a aterrorizarse, su pensamiento estaba enteramente dirigido hacia el ser que esperaban. En la desgracia general, el egoísmo del amor les preservaba. Y si pensaban en la peste, era solamente en la medida en que podían poner a su separación en el peligro de ser eterna. Llevaba así, al corazón mismo de la epidemia, una distracción saludable que se podía tomar por sangre fría. Su desesperación le salvaba del pánico. Su desdicha tenía algo bueno. Por ejemplo, si alguno de ellos era arrebatado por la enfermedad, lo era sin tener tiempo de poner atención en ello. Sacado de esta larga conversación interior que sostenía con una sombra, era arrojado sin transición al más espeso silencio de la tierra. No había tenido tiempo de nada. Mientras nuestros ciudadanos se adaptaban a este inopinado exilio, la peste ponía guardias en las puertas de la ciudad y hacía cambiar de ruta a los barcos que venían a seorar. Desde la clausura, ni un solo vehículo había entrado. A partir de ese día, se tenía la impresión de que los automóviles se hubieran puesto a dar vueltas en redondo. El puerto representaba también un aspecto singular para los que miraban desde lo alto de los bulevares. La animación habitual que hacía de él uno de los primeros puertos de la costa se había apagado bruscamente. Todavía se podían ver algunos navíos que hacían cuarentena. Pero en los muelles, las grandes grúas desarmadas, las magonetas volcadas de costado, las grandes filas de toneles o de fardos, testimoniaban que el comercio también había muerto de la peste. A pesar de estos espectáculos desacostumbrados, a nuestros ciudadanos les costaba trabajo comprender lo que les pasaba. Había sentimientos generales como la separación o el miedo, pero se seguían poniendo en primer lugar las preocupaciones personales. Nadie había aceptado todavía la enfermedad. En su mayor parte eran sensibles sobre todo a lo que trastornaba sus costumbres o venía a sus intereses. porque ella era lo que trabajaba en casa conmigo en aleluía y dibujaba taco davas de todo porque prefere mucho más cómodo en forge. Porque tal vez haya ocurrido等 en laakukanή te Directora de Holanda, la investigación Franz Schimano de Noch dias como yo le mamá, ansiosamente obtenemos la comida de este mes Gracias por ver el video.